Estamos en este momento con el registrador distrital Carlos Antonio Coronel justamente por esta alerta que está lanzando la registraduría distrital en vista de estos correos que se difunden masivamente en los que le dicen algunas personas por algún incumplimiento en su designación como jurados de votación que van a tener algunas sanciones. Estos correos ya desmintió, la registraduría son falsos. Vamos a hablar entonces. Muy buenos días, registrador. Hablemos del contenido de estos correos. Primero, ¿cómo se presentan estos correos ante la ciudadanía? Muy buenos días a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, frente a un hecho absolutamente regular, y eso originó un comunicado de prensa el 19 de junio a nivel nacional, se están recibiendo o enviando masivamente a ciudadanos indistintamente de cuentas privadas, hotmail, gmail y otras, donde se les dice que con ocasión a su designación de jurados de votación y no haber presentado su servicio como tal, en las últimas elecciones de estos primeros y segunda vueltas, han sido sancionados. Esto es absolutamente falso, así lo dijo el comunicado de prensa de la registraduría, toda vez que el dominio, o sea, para que una persona que haya sido sancionada deberá recibir en un momento, o en un momento, si no prestó el servicio, a través del dominio curadosbogotá.registraduría.gov.co. La recomendación de comunicado de prensa en este caso es que no abra ese correo, de pronto podría tener una doble intención, de acceso de datos, otra serie de cosas, y eso es objeto en este momento de investigación. Entonces, la recomendación a la ciudadanía es, primero, hacer caso omiso, no abrir esos correos cuando supuestamente se les esté diciendo que han sido sancionados por no prestar su servicio, y de correos particulares como hotmail y gmail. Entonces, para la ciudadanía es claro, en el caso de Bogotá, pueden acudir perfectamente a llamar, si tienen alguna duda sobre eso, llamar al teléfono 234-0091, para que se le informe y se le confirme con toda seguridad de que no ha sido jubilado de votación, y con eso, para su tranquilidad, él podrá tener la certeza de que ese correo ha sido falso. ¿Cuál puede ser la intención de estas personas que están enviando estas cadenas masivas con falsa información? Pues no podría decirlo, pero lo que es claro, los hechos así lo evidencian, es un claro proceso de desinformación y como de generar caos, desorden, incluso el correo que están llegando es falso, incluso en su contenido. Se dice que si es servidor público puede ser sancionado con 20 años de inhabilidad, cosa que es falsa, porque la ley lo que establece es, primero, si ha sido jurado de votación y fue evidentemente notificado y avisado, en este caso a través de las empresas, los jefes de personal, porque siempre es así, es que eso genera una falta gravísima y podría ser sancionado por destitución, y en el correo dice 20 años de inhabilidad, cosa que no es. Y en el caso de empleado privado, de una empresa privada que no sea del Estado, la sanción va de 1 a 10 salarios mínimos, o sea que ahí también ha habido contenido falso. Entonces, el llamado a la ciudadanía es no abrir ese tipo de correos y hacer caso omiso de eso. Bien, registrador, además, entonces, el dominio es falso. Usted me dice que llegan correos desde Hotmail y de Gmail. ¿Cuál sería el correo que enviaría a la registraduría en caso de notificar algún jurado? En caso de notificar algún proceso de sanción, de una investigación, porque aquí se respeta también el debido proceso. Si una persona que efectivamente fue jurado de votación y por alguna razón no pudo ir, en su momento tendrá toda la oportunidad de defensa del debido proceso para justificar el porqué no fue. Y el dominio le será notificado a través de juradosbogotá.org. Perfecto. Recuerden bien esto, debe ser un correo enviado directamente de la registraduría, no de Hotmail o de Gmail. Estas cadenas que están llegando son falsas. No abra este correo si usted lo recibe en su bandeja de entrada. Tenga mucho cuidado con estas cadenas que están enviando con información falsa. Sigan ustedes con más información. Por supuesto, en Despierta Bogotá. Gracias. 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 Gracias.